Música Bueno, contento principalmente por participar y representar el país Y todo fue intenso como siempre El combate fue muy fuerte y todo Y tuve que saber afrontar el problema Entonces, todo fuerte Bueno, chévere más por el sentimiento que hay en el equipo Y todo ese ambiente de los Juegos Bolivarianos Chévere